Música Estamos viendo como funciona la asociación de un techo para mi país Y bueno, queremos que nos cuentes un poco como es que nace todo este movimiento Y que es lo que hacen principalmente Ok, bueno, primero gracias Este techo es una organización de jóvenes voluntarios Estamos presentes en 19 países En América Latina el movimiento empezó en el año 97 en Chile Y años después en la década ya del 2000 empezamos a trabajar aquí en México Normalmente lo que desarrollamos nosotros son proyectos de desarrollo social comunitario Y tenemos varios tipos de proyectos Hasta hace algunos años realmente lo que hacíamos era la construcción de viviendas de emergencia Que es lo que estamos viendo aquí en este momento Pero hace algunos años nos dimos cuenta que bueno La construcción de vivienda de emergencia atendía solo una cuestión particular Que era la carencia o la situación de las casas de la familia Y a partir de eso empezamos a desarrollar una nueva intervención Que va más a ser contado hacia el desarrollo social comunitario Por medio de planes muy específicos que van desde planes de educación Planes ambientales, legales, desarrollo comunitario, fomento productivo y legal ¿Cómo es que ustedes eligen a las personas que se ganan este tipo de ayudas? ¿Qué características tienen que cumplir para que reciban este beneficio? Ok, primero que es bien importante ver que Techo es no asistencialista Nada lo hacemos, no regalamos nada Sino que formamos el trabajo entre distintos sectores de la sociedad Para nuestros modelos de intervención Primero hay un grupo de voluntarios Que realmente son la fuerza motor del techo Que hace una especie de scouting en todas las zonas de la ciudad Es de mencionar que nosotros intervenimos en asentamientos urbanos irregulares Que son colonias o comunidades que viven una situación de pobreza Pero están en el mismo contexto urbano Además la situación de pobreza urbana es una de las más violentas Porque si bien viven en una situación en la cual no tienen recursos ni oportunidades Como toda la sociedad ellos están viendo el llamado de desarrollo pasar por delante Que genera esta situación como de violencia implícita en la situación Una vez que detectamos alguna comunidad A ver si podemos intervenir o no Porque tampoco lo que buscamos es como aumentar la mancha urbana Sino sustituir las viviendas en los pares de hasta la familia ¿Y la parte de los recursos? ¿Cómo es que ustedes pueden conseguir todos los materiales para construir las casas? Nosotros nos apoyamos mucho de empresas y otras organizaciones a segundo nivel Generalmente todo este proceso que te cuento Cuando encontramos ya la comunidad en la que vamos a trabajar Y encontramos como cuestión de casos muy específicos de intervención Nosotros hacemos un diagnóstico a las familias Que son preguntas que van desde cuántas personas viven en la familia Cuestiones de salud, de ingresos, de egresos Y todas estas preguntas, o más bien las respuestas tienen un pintaje Como criterio para decir a quién se le va a construir La realidad es que nos gustaría construir tanto como quisiéramos Pero como organización muchas veces nos vemos limitados a los recursos Entonces nosotros buscamos empresas que financien Que financien y que hagan una donación Nosotros compramos el material El diseño de las casas es un diseño también de techo Tenemos aquí a Regina, mejor conocida como Rex Que nos va a contar un poquito más sobre qué hace ella en el voluntariado Bueno yo, este, bueno ahorita estoy en lo de construcción También estoy participando ahorita dentro de, bueno como voluntaria permanente Este, dentro del área de formación y voluntariado en prepas Entonces es, pues desde ubicar prepas y poder convencerlas Para que se vengan a trabajar en conjunto con nosotros Y además de en la parte de construcción Este llevo, esta es mi sexta construcción Y en la pasada fui jefa de escuela Que llevé todo el proceso Para poder, pues construir trece casas ¿Y cuánto tiempo llevas colaborando con un techo? Llevo exactamente un año ¿Y cuál es el mensaje que tú les traes? Pues a prepas le digo que, o sea es como la edad perfecta para entrar Porque es como una etapa en la que, pues, te sirve muchísimo para crecer como persona Que se animen, que es una experiencia que te cambia la vida Estamos con la señora Danelia Que es la que está siendo beneficiada con la construcción de esta casa Por parte de la asociación Techo Y bueno queremos saber, pues, cómo fue que se enteró de este proyecto Pues aquí vinieron los chicos a preguntar, este, bueno, a buscar a las familias vulnerables Este, vinieron, tomaron fotografías Y este, ya posteriormente nos salimos, bueno, sorteados nosotros Con este beneficio ¿Qué siente a saber que, pues, ya por fin se realizó? Están aquí los muchachos ya viéndola Pues la verdad es que nosotros agradecemos Porque gracias a Techo, pues, vamos a tener una vivienda digna Porque, este, pues, la verdad la situación económica no nos permite tener una vivienda El agua está más arriba o más abajo Nos van a conseguir, agradecemos a Techo que nos hayan tomado en cuenta Ahora estamos en otra casa Con la señora Lourdes La cual nos va a decir ¿Qué le parece esa experiencia con el apoyo de Techo? ¿Cómo fue que se enteró? ¿Cómo fue que, pues, ahora le están apoyando? ¿Qué le hagan con la atención? Fue la oportunidad de conocerlos desde hace dos años Yo ya sabía que era una fundación, pero no sabía que se tenía que encuestar No tenía ni idea de quiénes iban a vender Y ya ahorita, en la última encuesta que hubo, como de las últimas oportunidades No sabía nada porque mis posibilidades económicas O es trabajar para dar el pasaje de los niños que pasan a la escuela Y gastos en comida O es dejar que ellos vayan, que no vayan a la escuela Y ocupar en comida Y en la región, ¿no? Y es gracias por las personas que vienen con visitados Y gracias a todas las personas que hay detrás de La fundación, la asociación que los patrocinan a ustedes Y pues más que nada, yo creo que se acuerden de la gente que realmente lo necesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!